Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el joven piloto alemán Mick Schumacher rodó el reciente 20 de julio con el Jordan 191 de su padre Michael Schumacher y bueno, como sabemos esto forma parte de un especial para conmemorar los 30 años del debut de manera oficial del séptuple campeón mundial y con motivo de este mismo aniversario su hijo Mick probó su primer monoplaza precisamente en Silverstone donde se llevó a cabo recientemente el gran premio de Gran Bretaña y bueno, hablemos de aquello bueno, como sabemos Mick Schumacher se subió a los mandos del monoplaza Jordan 191 de la temporada 1991 el cual fue el primer coche de Fórmula 1 que pilotó su padre, o sea, el séptuple campeón mundial Michael Schumacher como sabemos el joven corredor alemán rodó en Silverstone con este vehículo bastante especial con motivo del 30º aniversario del debut de Schumacher o el Kaiser, como quieran decirle que será parte de un especial de televisión como sabemos 2021 fue un año bastante especial para la Fórmula 1 en distintos aspectos pero es digno de la mención del regreso del apellido Schumacher luego de 9 años de ausencia en la parrilla de Gran Circo curiosamente el debut de su hijo Mick llegó 30 años después del de su padre quien también cumplió 22 años la temporada en la que se estrenó dentro de la categoría reina bueno, el debut de Michael tuvo lugar en la versión 1991 del Gran Premio de Bélgica la competencia Spa-Francorchamps será la primera luego del parón veraniego y esa misma semana se van a cumplir 30 años de la aparición de Michael Schumacher en la Fórmula 1 en la cual tuvo lugar el día 25 de agosto con motivo de aquella semana bastante especial el canal de televisión alemán Sky va a transmitir un especial de ese fin de semana en el que debutó uno de los corredores más exitosos de la historia de la Fórmula 1 además en ese reportaje se verán imágenes de su hijo Mick que ya manejó esta tarde con aquel monoplaza Jordan 191 en Silverstone y bueno, Sky aprovechó que Mick se quedó unos días más en Silverstone porque como sabemos después se subiría uno después se volvería a subir un día después a su máquina VF21 para probar los neumáticos de la temporada 1022 de Pirelli el alemán tuvo la suerte de pilotar otro otro de los otro de los monoplaza de Fórmula 1 de su padre esta vez el primero de ellos y lo ha hecho en uno de los circuitos más legendarios de toda la historia por ahora hay que conformarse con las imágenes que Mick publicó a través de sus cuentas de redes sociales Sky va a transmitir para el próximo domingo 29 de agosto día en el que tendrá lugar la disputa de la próxima versión 2021 del Gran Premio Bélgica y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao